La ciudad de Tigre se localiza a 32 kilómetros al norte de Buenos Aires Tiene como población a 380.709 habitantes Entre los lugares de interés en la ciudad de Tigre tenemos el Museo de Arte de Tigre Es una edificación de estilo renacentista que data del año 1913 El Parque de la Costa, que es un parque de atracciones, es uno de los más importantes y grandes de Sudamérica Y tiene una superficie de 14 hectáreas, está ubicado en la intersección de los ríos Luján y Tigre Entre los deportes más practicados están el remo, el esquí acuático Y también entre las actividades más representativas en Tigre se encuentran los paseos en lancha El cual les voy a mostrar a continuación ¡Gracias! 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 que les voy a mostrar. Les deseo un muy buen fin de semana, buen día para todos, un abrazo y muchas gracias. Chao.